El abogado que hace pocos meses fue designado como defensor de natales, Rigoberto Marín, por estos días está pasando un proceso de suspensión por el delito de cohecho reiterado. Los hechos se remontan a agosto y septiembre de este año, a solo meses de haber asumido en el cargo. Así lo confirmó la Fiscalía. El Ministerio Público ha solicitado audiencia para formalizar investigación en contra del defensor penal público de Puerto Natales. Es por eso que se ha pedido esta audiencia y se le va a imputar el delito reiterado de cohecho y se ha fijado por el referido tribunal esta audiencia para el mes de febrero del año 2024. Ya conocidos los hechos, desde la Defensoría también tuvieron palabras acerca de la situación del defensor. Al conocerse de irregularidades en la Defensoría Local de Puerto Natales, se decidió activar los mecanismos de control interno, iniciando un sumario administrativo en contra del abogado que se desempeñaba como defensor local en dicha ciudad. Producto de ese procedimiento, se determinó la suspensión de su cargo, por lo cual actualmente se encuentra separado de sus funciones, no prestando ningún tipo de servicio para la institución. A la Defensoría Penal Pública le interesa dar transparencia a la comunidad acerca de las acciones y servicio y el servicio que presta. Asimismo, le exigimos a nuestros funcionarios que actúen con la máxima prioridad. La formalización se llevará a cabo el 21 de febrero por el presunto delito de cohecho reiterado del defensor Rigoberto Marín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!